El cine mudo, con sonido, con efectos especiales, animado, digital ¿Cómo imaginas el cine del futuro? Bueno, es una pregunta que está muy relacionada con la anterior Hablando de la magia del cine, ¿no? Y de las nuevas modas Y cómo el cine, cómo el arte logra siempre transformarse, mutar y sobrevivir Pese a todo cambio de coyuntura Difícil saberlo, cómo imagino el cine del futuro El cine es un arte con escasa vida Si lo comparamos con otras expresiones como la pintura, la arquitectura, la literatura, la escultura Pero como te decía recién, en el arte yo creo que fundamentalmente se trata de ciclos Y lo que sí puedo aseverarte, Miguel Es que el cine siempre encuentra la forma de reinventarse Si nosotros estudiamos el cine a lo largo de su siglo y poquito más de vida que tiene Podemos verificar que sufrió numerosas crisis En donde la fórmula se enfrentaba al agotamiento ¿Y cuál era la salida? Siempre la salida fue volver a su génesis Despojándose de todo artificio Y buscando en la matriz de su esencia La respuesta Quiere decir lo siguiente Cuando, por ponerte un ejemplo, tú que me hablabas de cine mudo Cuando la propuesta del cine mudo se limitaba Llegó el sonido ¿Sí? Abriendo una nueva perspectiva Con la película El cantor de jazz En 1927 Cuando el cine comercial agotó su propuesta Llegaron las vanguardias Para proveer nuevos desafíos intelectuales Con Goddard, Troupé y compañía Cuando el relato postmoderno nos saturó de vacuidad Con el famoso cine de blockbuster Llegó el Dogma 95 Y ahí tenemos un movimiento En plena década del 90 Que literalmente rompió Con todos los esquemas narrativos posibles Entonces, yo creo que Veremos cómo es que el cine logra sortear El avance indiscriminado Que yo hoy creo que domina el relato Como son estos Esta plétora de superhéroes En formato 3D Veremos No tengo la bola de cristal para adivinar el futuro Pero te garantizo que el cine Encontrará su forma de reinventarse ¿Por qué el autor es un pensador estético? ¿Un buen crítico de cine necesariamente Tiene que ser un puente entre la obra y el espectador? Bueno El crítico de cine Te diría, Miguel Que tiene la obligación De intentar ser un puente entre la obra y el espectador Un vínculo Un vínculo entre la película O el autor de la película Y la audiencia Porque nosotros como críticos Estamos para explicar Desde nuestro punto de vista Que es sumamente subjetivo ¿Sí? Y tan válido Tan válido como tantos otros que habrá En esto de discernir ¿Qué es lo que nos quiere decir una película? Creo que ni más ni menos es eso Hacer crítica es aventurarse Entre múltiples sentidos de una obra Y también vincular 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 La obra Con 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 otras Experiencias artísticas Yo creo que no solo en la labor periodística Sino también en el consumidor Por medio de arte Poder encontrar Las relaciones Lo alegórico Lo que Lo que no está explícito Y abrir Como Como te decía Al consumidor de cine Todo aquello que va tejiendo la trama Entonces Yo creo que su poder intertextual El poder que porta cada obra Quiere decir que Nos está diciendo algo Y esa obra En este caso una película Se encuentra anclada En un determinado tiempo Surgió del espíritu de un tiempo Como suele decirse Y respondiendo a tu pregunta De allí es donde surge la escritura crítica Y creo que es nuestro deber como críticos Ese deseo De reescribir la realidad De tener algo que decir al respecto Porque habla de algo que está pasando Y que cada interpretación Que pueda hacer cada crítico Viene a corroer Ese paradigma Realmente Quiere decir que un escritor Sintetizando la idea Un escritor siempre escribe de algo que lo precede ¿Sí? Entonces allí es cuando Y hilando con lo que tú me preguntas Allí es cuando el autor se convierte en un pensador estético ¿Qué entendemos por estética? Estética es la manera en que el ser humano Interpreta determinado estímulo sensorial Que recibe del mundo circundante Dando lugar a ese conocimiento sensible Bueno, si hacemos una analogía La labor del crítico de cine como puente Puede ser también entendida como un facilitador de sentidos Para lo cual Y no es menor Miguel Te sumo a esta ecuación Espero ser claro En este pensamiento que estoy hilando Es indispensable la participación de un espectador Porque el eco personal Que suscite en cada espectador determinada obra Va a completar Posibles significados ¿Realmente el cine es una fábrica de sueños? Está de acuerdo Miguel Dime, dime Dime No, no Cerrando esta idea Porque yo creo que Y no es algo menor Hablando de la crítica como puente ¿Sí? La crítica de cine es un valiosísimo instrumento pedagógico Que nos ayuda a reflexionar Acerca de culturas, sociedades Acerca de aquello que está sucediendo en el mundo ¿Realmente el cine es una fábrica de sueños? Pese a todo el séptimo arte ¿Siempre nos cautiva? Bueno Retomamos lo comentado recién Acerca de la esencia mágica Del séptimo arte Y de las alas oscuras El cine produce sobre nosotros Como espectadores O críticos Analistas Un encantamiento singular El cine es una fábrica de sueños Y la esencia Del séptimo arte Posee una característica Que unifica A todos aquellos que transitamos el medio Y es que a todos Nos alcanza De uno u otro modo Esa fascinación Porque el cine A través de sus mundos Y sus historias fantásticas Nos permite vivenciar Experiencias Que jamás ocurrirían En nuestras propias vidas Y es algo similar A lo que le puede ocurrir A un escritor de ficción Porque visitar un mundo Ficticio Es meternos en la piel De personajes Que nos llevan A recorrer Esos senderos De fantasía Haciéndolos real Entonces Creo que Por este motivo Es que el cine Nos va a cautivar Por siempre Por la imperecedera razón Que como espectadores Nos sitúa En un verosímil Que escapa De lo cotidiano Yo creo que Allí radica La clave De la magia del cine Y esta fascinación Eterna Que ejerce Sobre nosotros En lo personal Te puedo hablar Desde mi descubrimiento Del cine Como aquel Tesoro de juventud Hasta hoy en día Treinta años después O veintipico De años después Convertido En materia de análisis Desde un costado profesional ¿En dónde reside El que siga Atrayendo el cine negro? Uh El cine negro Bueno Es una pregunta Muy interesante Te diría Que reside En esta Capacidad asombrosa Que tiene De reinventarse Porque este tipo De historias No dejan De identificarnos Miguel Si nosotros Buscamos En la raíz Del cine negro Vamos a encontrar En su naturaleza El reflejo De los miedos Intrínsecamente humanos Yo creo que Es el atractivo De su estética clásica La que se asume Bajo este encanto Que logró Sortear Las profundas Transformaciones Que sufriera Porque estamos Hablando de un género Que se reinventó A lo largo de los años Y si nosotros Echáramos Hacia atrás Una mirada Acerca de la prolífica Tradición del cine Y también De la literatura negra Que es de donde proviene Vamos a encontrarnos Con una serie De nombres De películas De autores Directores Directores Insoslayables Y yo creo que Particularmente El género policíaco En su etapa Más pura En su etapa clásica Expresionista Tiene una riqueza Incontrastable Si tú te fijas Su era de esplendor Hasta su posterior Reinvención moderna Bajo el neo-noir Vamos a encontrar Un género Que bebe Fuertemente De las fuentes Del psicoanálisis Y que prefigura La desesperanza Y el desencanto Del hombre De su tiempo Nos estamos situando Cronológicamente A fines de la Segunda Guerra Mundial ¿Sí? Entonces Vamos a encontrar Un profundo sesgo Existencialista ¿Tú te acuerdas De Philip Marlowe? Sí, por supuesto Me acuerdo Bueno, Philip Marlowe Es el detective Privado ficticio Que fuera creado Por el novelista Raymond Chandler Y que fuera interpretado Por Humphrey Bogart Yo creo que En Philip Marlowe Se resume El romanticismo De esta mirada Miguel Vamos con la tercera pausa Adelante